Tiene cerdilla ¡Aquí está el mimi! ¡Aquí está el jeep! ¡Es hora de que tú te vas a despejar con nosotros! ¡Los palabras son fáciles! ¡Potras a patatas! ¡Potras a patatas! ¡Here, let's go! ¡Potras a patatas! ¡Potras a patatas! ¡Potras a patatas! ¡Potras a patatas! ¡Nomín la fea! ¿Está el mapa? ¡No lo traigo ya algo. ¡Pontelos! 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 ¡Pontelos!